El SOAT es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Entre todos podemos evitar que esta bomba explote. ¡Súmate ya al gran sondeo del Partido Mira! Queremos conocer tu opinión frente al problema del SOAT. Participar es muy fácil. Ingresa al sitio web partidomira.com slash SOAT o escanea este código QR. Paso 2. Responde preguntas que te ofrece el sondeo. ¡Y listo! Con tu ayuda encontraremos la mejor solución para el SOAT. Además no te pierdas nuestro gran reportaje especial. Los congresistas del Partido Mira revelan a los colombianos nuevos detalles sobre el problema del SOAT. Participa en la solución. El Partido Mira te escucha.